¿Qué es la música ranchera? Y hoy mismo a las 9 de la noche, igual hora Ciudad de México, sale el video de una canción que se llama Quiero un amor, que escribí hace un par de años. Y me emociona mucho compartir esto con ustedes porque me gusta mucho compartir las canciones que yo compongo. Y me gusta, pues sí, me gusta mucho esa comunicación que es algo muy especial. Y ya se estrena hoy, y ya se estrena hoy el video, la canción, el video está precioso. Me van a ver bailando mucho, que es algo que disfruto mucho hacer. Y eso también me entusiasma muchísimo. Entonces, no quiero que por favor se lo vayan a perder. Es hoy a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Se estrena el nuevo disco, el segundo disco, mi segundo disco de música ranchera, Se Canta con el Corazón. Y este video hermoso, 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 de verdad les va a encantar. Es, yo creo que de mis videos favoritos, bueno sin el creo, de mis videos favoritos indiscutiblemente, junto con el de Tómbola. Y con el de No Voy a Llorar, les va, bueno todos son lindos, pero de verdad les va a gustar el video de Quiero Un Amor. Y Quiero Un Amor es una canción también muy especial, porque, pues es cuando te das cuenta de, ok, esto no va a funcionar en una relación. Y decides irte con mucho amor, con mucho amor propio y ves lo que quieres. Y entonces, pues pides eso que quieres, ¿no? Si quiero un amor que me acompañe en el camino, que sepa darlo todo, que me cura con su abrigo. No les voy a decir mucho, pero por favor no se lo pierdan. Hoy a las 9 de la noche, el estreno del disco, Se Canta con el Corazón. Y viene ahí a las 9 de la noche también el video de Quiero Un Amor. En YouTube, voy a estar ahí en la premiere de YouTube, escribiendo y contestando todos sus mensajes. Para que veamos juntos el estreno del video. Les mando muchos besos, muchos abrazos acá desde Central Park. Y nos vemos ahí en YouTube al ratito. Muchas gracias, como siempre, por tanto amor y tanto apoyo a lo que hago. Les mando muchos besos. Bye, bye. Nos vemos al ratito. M Gracias por ver el video